Juan Bosch se convirtió en el primer presidente electo democráticamente en la República Dominicana luego de la dictadura trujillista. Dominicano, mientras nosotros gobernecemos, en este país no perecerá la libertad. Él destaca que estaban muy sorprendidos de que el presidente Kennedy le hubiese dedicado a un presidente caribeño una hora y cuarto de entrevistas.